La caída de Jey Uso a WWE ha llegado el día de hoy Jey Uso no tiene nada importante en la compañía, no tiene ningún campeonato Jey Uso no tiene ningún rol importante Lo único que Jey Uso tiene es la palabra JIT Y los fanáticos gritando las palabras Pero al final del día la empresa WWE no ve a Jey Uso como un luchador importante Un luchador que sea capaz de ser el próximo mega super estrellas Y tú te das cuenta Te voy a decir como tú te das cuenta Tú te das cuenta de la manera que están tratando a Jey Uso A Jey Uso lo están tratando como un mid-card Un luchador mid-card Que nada más pasa en el medio No es tan alto, no tan bajo Está en el medio, un mid-card Jey Uso desafortunadamente la caída ha llegado Todo el mundo pensaba que había mucho hype Había mucha emoción de que Jey Uso ahora con este nuevo movimiento del JIT Vendiendo mucha mercancía Muchas personas pensaban que Jey Uso iba a poder encansar el main event Y ser parte del centro de la WWE Ser parte del evento central Bueno, estamos equivocados Jey Uso no lo utilizan para nada bueno Lo tienen estancado Y es tan tal El mismo Rikishi El papá de Jey Uso dijo lo siguiente El miembro de Salón de la Fama de la WWE Y padre de Jey Uso, Rikishi, está furioso con la WWE Rikishi dice lo siguiente La WWE no es el único lugar que ofrece wrestling Estoy seguro de que Jey Uso si se va para AEW Haría una historia propia Y posiblemente sería más relevante De lo que es actualmente con la WWE Rikishi básicamente está diciendo Mira, mi hijo Jey Uso puede irse para AEW Tony Khan le va a dar una historia más relevante Le va a dar un push Y Rikishi ha explotado varias veces en las redes sociales Esta no es la primera vez que Rikishi explota Rikishi ha explotado múltiples veces Es tan tal Rikishi tuvo que borrar uno de sus podcasts reciente Porque se metió en problemas con la WWE Rikishi lo que hizo Borró el podcast Para quedar bien con WWE Y para no meterse en problemas con la compañía Pero parece que Rikishi ya no aguanta más Ha explotado Y tú te das cuenta Porque Rikishi cada día Cada semana Está tocando el tema Que están haciendo con mi hijo Que están haciendo con Jey Uso Porque Oye También otro Hace un par de días atrás Rikishi dijo ¿Por qué tienen a Jey Uso En una posible historia Con Rhea Ripley? ¿Quieren acabar el matrimonio de Jey Uso En su casa? Tú ves Rikishi está viendo todo esto De una manera objetiva Y está tratando de entender Por qué no le dan el push El tipo tiene la mercancía Jey Uso está vendiendo mercancía Los fanáticos se han vuelto locos con Jey Uso Están gritando su nombre G, 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 G No G, C, G, No G, C, G, No G Entonces Rikishi está confundido Dice Rikishi ¿Por qué no me le dan el push a mi hijo? Señores Yo creo que estamos viendo Rikishi quiere ver a su hijo Como más alto de lo que es Pero yo no creo que todavía Jey Uso se ha ganado ese puesto Para ser el centro de la atención Para ser un Roman Reigns Para ser un John Cena Para ser un Stone Cold Para ser un Batista Para ser un Randy Orton Jey Uso no está a ese nivel Tú no puedes empujar a alguien A un nivel Que todavía no ha llegado No se ha preparado No ha conectado Para estar a ese nivel Creo que Rikishi quiere algo Pero la realidad es otra Y no podemos cerrar los ojos No podemos cerrar los ojos La verdad de la situación Es la siguiente Si Jey Uso Tal vez los fanáticos Gritan la palabra del Jeet Si los fanáticos A veces Se sienten que los fanáticos Están amando a Jey Uso Pero logísticamente ¿Está Jey Uso Ready Para este puesto De grandeza No ¿Podrá Jey Uso Mantener Tener el poder La creatividad Tener el micrófono Para estar en unas promos De leyendas De main event No Créeme El problema Que hay hoy en día Más grande Es que todos Quieren estar en el centro De la tensión Todos quieren ser Roman Reigns Todos quieren ser La Roca Todos quieren ser John Cena Todos quieren ser Stone Cold Todos quieren ser Rick Fledes Todos quieren ser El Hulk Hogan De esta era No Todos van a poder Ser Hulk Hogan No Todos van a ser Stone Cold No todos van a ser Triple H Tenemos que entender Cada quien Va a jugar Su rol Dentro de La empresa Y si Luchadores pueden Trabajar duros Y pueden llegar A ser Un rol El ser el papel De la empresa Puede ser el hombre De la empresa Mira lo que pasó Con Cody Rose Cody Rose Hace 10 años atrás Cody Rose Era un don nadie Hace 15 años atrás Cody Rose Era un don nadie Dos años atrás Cody Rose Era un don nadie Estaba con un grupo Llamado Legado Legacy Randy Orton Teddy Viasi Pero Randy Orton Era la cara De ese grupo Cody Rose Era un simple Aliado Un luchador De tercera generación Y That's it Cody Rose No había conectado Para ser El evento Para estar en el evento Central El gran ejemplo Es Cody Rose Cody Rose Se fue de la WWE Creó su propio nombre Fuera de la empresa Le trajo valor A su nombre A su marca De la pesadilla americana Le trajo valor Le trajo valor A la marca De Cody Rose Para que Para que sea Valorado Como un hombre Que vale la pena Para estar En el centro De la atención Creo que Jey Uso Ahora mismo Todavía le falta Todavía le falta No solamente es tú Tener una fanaticada Tú tienes que convencer A la misma empresa WWE De que ok Yo soy Jey Uso Mi marca es Jey Uso Yo soy grande Yo me sé comportar Como un líder Necesito Y yo puedo estar ahí Tienes que convencer A la misma empresa A tus jefes Entonces Ese es el detalle Jey Uso Tienes que convencer A los jefes Tener la fanaticada Es un punto importante Vender mercancía Es otro punto importante Tener el talento En el ring Es otro punto importante Tener micrófono Carisma Cuerpo Personalidad Es importante Pero tú convencer A la empresa Decirle ok Yo puedo ser El próximo hombre El hombre Es otro punto importante Y yo sé que va a sonar Muy cursi Va a sonar muy Como que Ay si Vince McMahon Escogió a Roman Reigns Y le quitó el poder A Daniel Bryan Si Es correcto Roman Reigns Tal vez no era Mejor luchador Que Daniel Bryan Pero Roman Reigns Vince vio algo En Roman Reigns Que duró Más de 6 años Para que se diera Ustedes recuerdan A Roman Reigns El Big Dog Verdad El Big Dog El año 2017 2016 2015 Ese Roman Reigns Lo estaba metiendo Por las narices Para que sea El centro de atención No funcionó Jey Uso Ahora mismo Es el Roman Reigns Del año 2015 Póngalo de esa manera Jey Uso Es el Roman Reigns Del año 2015 Señores Escuchen lo que estoy diciendo Son palabras Fuertes Pero contundente Al tema De Jey Uso Yo amo a Jey Uso Amo lo que está haciendo Amo todo lo que Como ha conectado Me encanta Jey Uso 10 de 10 Pero todavía no he convencido A la empresa Todavía no he convencido Jey Uso Viene siendo Roman Reigns Del año 2015 Y con eso Lo digo todo Ello latino Cierra Una pregunta Para todos los fanáticos De wrestling ¿Cuál va a ser El futuro De Jey Uso En la WWE? ¿Será que Jey Uso Podrá Alcanzar El nivel máximo O Jey Uso Tendrá una carrera Corta Y muy mala? Bueno señores Quiero que disfruten De este gran combate Denme sus predicciones En el chat ¿Qué opinan De esta gran historia? Jey Uso La caída Bye Oh Oh It's up To the right Standing Moonsault Has them Oh Nice waistlock Takedown Holding on How about another Establishing Complete control Was ready for that Oh Just turned that around Oh Man Check out This power Oh No We don't need This right now Sure we do The more The merrier These two Are having A fantastic Matchup Oh Where is he Closed line Off with their head Heads out of the ring What's next Oh Uh oh Clearing off the announce table This is about to go From bad to worse This is not Going to be pretty I don't want to see this happen Uses an elbow To disrupt that attack Spare The champ Oswalt blazed over Cover One Two Newt No It's not over The title Still hanging in the balance Resilience of a champion On display This was the moment To capitalize on That should have been the end Oh man They do not care Who Or what They destroy Yeah Byron You are dangerously close To being Collateral damage In this one Oh Spear The title's in jeopardy Here I think the paradigm Is shifted Makes a cover It's over The reign is over Here is your winner Here is your winner And the new WWE Intercontinental Champion The superstar And the outside help Definitely had to play A factor here guys I don't know how anyone can call this A clear cut win with that in mind Guys let's not be biased here They want fair and square Sure If there is apparently a new definition Of the term fair and square Having a little outside help Does not feel like it fits the bill Estamos regalando playera de CM Punk Para participar Además tienes que dejar tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina A las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera De la mami Ria Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estiva la campana Mami is back Ahí está Playera de Ria Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estiva la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos estas playeras Deja tu like Estiva la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.